La invasión de los Astro Toilet ha comenzado y los Skibidis son traicionados pero hacen nuevos aliados para la batalla final. Hola amigos en este vídeo descifraremos algunas cosas que noté sobre el episodio 75 de Skibid Toilet, quédate y déjame tu teoría después de ver el vídeo, también no olvides seguirme y compartir, recuerda que tenemos página de Facebook oficial donde nos puedes seguir, sin más que decir comenzamos. Todos disfrutamos del episodio 75 pero hay detalles que no podemos dejar ir, como uno de los spoiler que publicó el señor Bon donde vemos a este astro con una argolla detrás de su cabeza, pues haría referencia a esta nave astro que aparte de atacar también lleva consigo más astros de ataque rápido parecido a un portaaviones, contando con rayos láser potentes y un escudo de energía singular en esta raza. Después de un ataque masivo vimos un grupo de Toilets entre los híbridos, araña Toilet y Toilets cohetes que pensaron dirigirse a los astros para salvarse o abrazarlos porque llegaron a ayudar, pero era todo lo contrario estos astros terminaron por exterminar a cada uno de ellos, mientras el grupo que se encontraba escondió esperando a que pase todo esto, llega el hijo del astro Toilet comandante terminando con un Toilet y ve a este grupo iba al ataque, al atacar hubo aquí un detalle que este contaba con un cola similar a un animal como un perro o gato y creo que el señor Bon no lo puso solo por diseño, después que los sobrevivientes atacarán con todo aún no logrando derrotar a este mini astro llegan Skididis lanzacohetes con larsers que atacan también a este astro confirmando la ayuda para una alianza. Llega un híbrido lo cual con ayuda de sus tenazas y con otro Toilet kamikas dejar seriamente dañando a este astro y el pop termina por atacarlo con la granada así destruyendo su marcará y podemos apreciar que este tiene una oreja y rasgos diferentes a una cabeza de humano como los Toilets o astros pues se podría tratar de el Skididi gato o una facción de ellos y lo afirmaría con la cola que lleva tras el inodoro y cuando se dio la batalla este astro tenía garras pues esto me llevaría a estar completamente seguro que es el gato Toilet. Después de librar esta batalla llegó la primera woman del bando Toilet que es una híbrido pero con un diseño militar con un reactor de rayo hacer con brazos de araña pues sin dudar ella puede ser la mujer que salvó la cámara woman luego vemos a un Skididi araña pero este un diseño antiguo pero con láser de energía azul sabiendo que los Skididis tienen la energía amarilla como fuente de poder y los camaramans la energía azul por su facción pues llevaría a mi teoría que son humanos mejorados con el traje de los Toilets como el mecha cámara o un traje que permite tener poderes para enfrentar a estos Toilets. Sobre el cámara director este sería un cámara antiguo o solitario que pertenece a un grupo élite y él fue el único sobreviviente. Recordando que este llegó en la temporada 24 y pues el tiempo transcurrido puede ser de un día o dos días ya que este se encuentra ya en la ciudad y que la nave astro ya está aquí. Antes de eso cuando vimos a la nave astro estaba en un campo atacando a la alianza para dirigirse donde los titanes y después de ello dirigirse a la ciudad y tomar la A. Seguidamente llegó el comandante astro pues ve a su hijo derrotado y enfurece, los sobrevivientes corren y en los container se puede apreciar fotos de un Skididi pero borrosos como si estos fueran algo importante o estos Skididis salieron de estos containers. Ya saliendo de este recinto una gran explosión se da y caen, posiblemente fue la bola de energía que soltó el comandante astro para acabar con los que mataron a su hijo, luego este cámara es levantado por los escombros con ayuda de los 3 amigos y quedó mirando a la Skididiwoman pero lastimada lo curioso que al fondo no nos siguió el comandante Toilet y lo que podemos pensar que fue a su base para salvar a su hijo pero que regresara para vengarlo. Tal vez ya lo notaron pero aquí se los recuerdo que este camaraman del spoiler es el mismo del que graba esto. Bueno hasta aquí con el video de hoy.